Sí, la verdad que bueno, vamos a hablar con María Marta Bianco, que es la coordinadora de Puente Clown, que es una organización que está tratando sobre esto y que bueno, que nos dijeron que están muy contentos con la ley que se estableció. Hola María Marta, ¿cómo estás? Te habla Franco. Hola Franco, ¿cómo estás? Todo muy bien. Muchas gracias. Bueno, para explicarle un poco al público que por ahí nos está escuchando y no sabe bien a qué nos referimos, ¿qué sería el arte clown, esto de los payasos de hospital? Bueno, somos profesionales en general de la salud o artistas, actores, musicoterapeutas o gente que se entrena para ello, que desde el clown, que es un personaje tierno y que todos podemos sacar afuera, que lo tenemos dentro, digamos, representante de los aspectos más tiernos nuestros, a partir de este personaje, que realizamos una labor terapéutica, lúdica, en los lugares donde hay sufrimiento, o sea, hospitales, centros de salud, geriátricos, hogares de niños, y también algunos itineramos en los barrios, apoyando campañas de prevención, de la salud, o de distintas situaciones sociales. Y vos sos la coordinadora de, bueno, de la organización Puente Clown. Sí, de la comunidad Puente Clown. De la comunidad. Nos gusta decir comunidad porque, digamos, tratamos de partir desde una experiencia comunitaria nuestra. Con la gente. Claro, entre nosotros, primeramente, entre los payasos, entre las personas que salimos, digamos, a hacer esta labor terapéutica, tratamos de vivir una experiencia comunitaria, primero, para después poder desde ahí, desde esa experiencia de cuidado por el otro, de cuidarnos para cuidar, como decimos siempre, salir desde ahí, este, el territorio, digamos, que es, bueno, el hospital o el barrio. ¿Qué tal, María Marta? Te habla Agustín Juárez. Hola, Agustín, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por este espacio. No, a usted. Gracias, a vos. A vos. Bueno, yo, más o menos, estuve leyendo un poco de internet y trataba algo de la risoterapia, puede ser, para saber en qué se trata eso. Bueno, mira, en realidad, digamos, históricamente, los payasos son muy antiguos dentro del hospital, digamos, es una práctica que, espontáneamente, los artistas de circo, la gente que sea varietes en los distintos países o en la calle, sí, básicamente, apretas callejeros, empezaron a ir al hospital. Y se daban cuenta que, bueno, llevaban un rato de alegría, que era como generar una hora del recreo en el hospital, ¿no es cierto? Y la risa, sí, claro, es como la consecuencia número uno de ese accionar ahí de los payasos en un hospital, ¿no es cierto? Pero no solamente la risa. Ahora vamos a, si quieren, les cuento un poco más. Pero la risa, sí, es una, digamos, es como la consecuencia directa, que un payaso vaya, haga broma, juegue con la gente, instale colores, básicamente haga un show a veces. Y la risa se ha descubierto en los últimos años, en la neurobiología, que genera una modificación importante a nivel cerebral, en las hormonas cerebrales, en las neurohormonas. Digamos, la risa genera endorfinas, que son interleuquinas, que son nuestras hormonas, que son como drogas endógenas que nuestro propio cuerpo produce y mejora en generar la salud. La recuperación, baja el dolor, digamos, en los pacientes se les estresan. Sí, como parecido a la morfina, había leído yo. Sí, digamos que tiene un efecto similar. O sea, se van haciendo estudios, investigaciones cada vez más de este efecto del humor, de la risa. Nosotros hemos tratado, los payasos acá en Argentina, hemos tratado de darle un giro a esto también, en cuanto a que no solamente intentamos que la gente se ría, porque a veces la gente, claramente, no se puede reír. Un paciente operado, un paciente que está sufriendo mucho, puedes gozar una sonrisa, pero la risa no es lo que buscamos, básicamente, lo que buscamos es generar esto, a la hora del recreo, un espacio de juego, donde el paciente desde lo que pueda, desde lo que pueda y desee, se pueda sustraer como de ese rato de prácticas todo el tiempo encima de... Como olvidarse de todo lo que está sufriendo. Transformarlo, tal vez no olvidarse, pero transformarlo. Jugar con la imaginación, tal vez escuchar un cuento, ver un títere, que trabaje con él. Pero básicamente lo que él desea hacer, nosotros no vamos a imponer nada. De lo que el paciente, de su situación, de un análisis que hacemos, pero súper rápido, situacional, a partir de ahí sacamos toda la batería de recursos que llevamos. Bueno, y la ley se aprobó esta semana, bueno, acá en la provincia de Buenos Aires, pero por lo que tengo entendido, ya hay algunos hospitales que ya aplicaban este tipo de métodos. Sí, digamos que los hospitales, digamos que están bajo el área del gobierno de la ciudad, digamos en el Ciudad de Buenos Aires, en casi todos los hospitales, no solamente pediátricos, no en las salas de pediatría solamente, nosotros de hecho trabajamos también con adultos, hay desde hace muchos años, más o menos del año 2002, que se funda la primera agrupación, que es Paya Médicos, que es la que lidera, digamos, la vanguardia de los payasos de hospital en la Argentina, fundado por la licenciada Andrea Romero, luego se le agrega posteriormente el doctor Peluqui, bueno, son los primeros, ya desde el año 2001-2002, que empiezan en el hospital de clínicas. Luego, otras agrupaciones se van generando, como Alegría Intensiva, nosotros Puente Clown, Hospicio Sonrisas en el Gutiérrez, bueno, diversas agrupaciones, que cada una tenemos como una característica, digamos, diferente, ¿no? Le ponemos acento en algún aspecto. Sí. Y, bueno, sí, en la provincia de Buenos Aires también, y en otros hospitales del país, ¿no? Hay payasos de hospital en Neuquén, en San Martín de los Andes, en el sur, Puerto Madryn, bueno, en distintos lugares, ¿no? No solamente en Buenos Aires. No, no solamente en Buenos Aires, y esto es algo desde el 2001. Y artistas y payasos que han empezado a ir a los hospitales datan de hace 40 años fácil. Los primeros en el hospital Garrahan, Elena Santa Cruz, es una payasa de hospital y titiritera que comenzó su trabajo en el Garrahan hace casi 36 años, ¿sí? Tenemos también libros, dos libros que hemos escrito, de la editorial Ormé, Payasos de hospital, lo terapéutico del clown, y Payasos de hospital, historias de encuentros, que ahí narramos la técnica, cuál es la técnica, y después las historias, ¿no? Con los pacientes, con el equipo de salud, que realmente es lo más bello, ¿no? Que podemos rescatar todo lo que pasa ahí, en ese inter entre nosotros y los pacientes, ¿no? Y, bueno, estuvimos hablando mucho de los pacientes. ¿Cómo es su labor en cuanto a la familia de los pacientes? Porque también tengo entendido que trabajan con ellos. Sí, 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 se trabaja básicamente con los familiares, más que nada ayudarlos a acompañarlos en este tránsito, de lo que significa tener un familiar internado, este tiempo que se suspende y que se concentra todo en el hospital y en las prácticas médicas, el tema de estar lejos del hogar, lo que supone que si es un padre de familia está internado, bueno, todo esto, y tratar también de ayudarlo, acompañarlo para que pueda sacar sus aspectos más fuertes, más resilientes, digamos, darle como fuerza para que pueda transitar esto a partir de lo que pueda ser el juego, tal vez la confección de un mundo imaginario, por ejemplo, te cuento un ejemplo. Me acuerdo de una chiquita internada hace unos años en el hospital Ramos Mejía, que tenía un síndrome neurológico muy grave, un Guillain-Barré, y estaba embarazada, esperando a su bebé con ese síndrome que la tenía postrada. Y, bueno, los payasos empezamos a trabajar con ella como directora de una película. Entonces, todas las semanas, porque nuestras intervenciones son semanales, les llevábamos el guión y ella iba dirigiendo la película. Nosotros éramos los actores y llevábamos juguetes y animalitos para armar la película y ella dirigía desde la cama la película, cómo la íbamos filmando. Y, fundamentalmente, participaba su mamá y su hermana. Y esto fue maravilloso, porque desde ese lugar de internación, la mamá y la hermana tenían un lugar protagónico y generaban un espacio de juego, ¿no? Entonces, esperaban que nosotros fuéramos para seguir filmando. Y la mamá también era la primera actriz y la hermana era la, digamos, la princesa de la película. Y fue maravilloso, ¿no? Esto, después la película la editamos y ella cuando salió de alta se llevó su película, que la filmó durante todo el tiempo que estuvo, que fueron como cuatro meses internada, hasta que tuvo también a su bebé. Digamos, estas cosas suceden, ¿no? Sí. Integramos a todos, al equipo de salud, fundamentalmente, ¿no? Ayudándolos también a relajarse, a bajar los niveles de estrés. Y siempre nos dicen, uy, no es lo mismo cuando ustedes vienen que cuando no están, nos cambiaron la mañana, los vimos a ustedes y ya se nos transformó el día. Nosotros a veces nos damos cuenta que, ¿no? Lo que pueden generar en las personas. Sí, sí. La potencia que tenemos desde esta nariz, lo que se puede abrir, los mundos que se pueden abrir, ¿no? También leímos la historia de una chica que se llamaba Karina, que era muy interesante. Ah, sí, 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 sí. Sí, eso también fue muy bueno. Sí, Karina, una experiencia del CESAC, con respecto a los preservativos, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, bueno. Sí, sí, como nosotros decimos, los cuidadores en cajita, porque nosotros también apoyamos las campañas de prevención. Y en nuestro centro de salud, que es en el barrio de Soldati, CESAC 24, que es donde nacimos como comunidad, como agrupación de payasos, se hace muy fuerte esta tarea de llevar adelante la ley de salud reproductiva, de la prevención, y bueno, y Karina era una chiquita adolescente, muy así, muy rebelde, muy en esa edad, que tenía novio y que venía, bueno, a buscar estos cuidadores en cajita, los preservativos, y bueno, y genera con la payasa todo un vínculo, ese era su cumpleaños, y no se lo habían festejado porque era la más chica de muchos hermanos, y entonces las payasas le festejan el cumpleaños, se armaron una torta imaginaria, y ella miraba con mucho entusiasmo el anillo mío, de Aero, que era la payasa. Y entonces, bueno, Aero en un momento le envuelve ese anillo en una bolsita, le hacen un paquete junto con la doctora Azul Primavera, y se lo dan, y entonces ella estaba muy conmovida, y le dice, pero doctora, usted no va a tener más anillo, y la doctora le contesta, bueno, que cuando veas este anillo y lo tengas, acordate siempre de cuidarte, de usar estos cuidadores en cajita. Y bueno, y fue muy fuerte esa intervención, nosotros transformamos en un lenguaje imaginario, en un lenguaje lúdico, aquellas cosas de la realidad, porque el payaso lo que hace es como, no es que se sale de la realidad, pero abre un mundo imaginario, donde las cosas tienen otro nombre, otro sentido, otras palabras, por eso nos llamamos, tenemos nombres así como imaginarios, como, yo sé, Aerostática, Azul Primavera, el doctor Lolo, la doctora Fortunata, bueno, distintos así, ¿no? Nombres, los payaméricos tienen nombres donde utilizan, nombres por ahí de remedios o de medicinas o de partes del cuerpo y le ponen algún contenido alegre, yo me llamaba en su momento marilina, glicerina, bueno, este, vamos tomando, ¿no?, del mundo imaginario estos recursos. Bueno, la verdad, muchas gracias María Marta por todo esto que nos estás contando y también felicitar desde acá por todo lo que haces por los chicos y por los pacientes. Bueno, yo te agradezco mucho para nosotros, chicos, esta semana fue así como algo muy, muy fuerte. Y felicitarlos también por lo que lograron con la ley. Mira, para nosotros es fuerte porque es como legalizar, yo digo, ¿no?, decía hoy en mi Facebook, en el muro, legalizar el amor, porque nosotros esto lo hacemos por amor, somos todos voluntarios. Obviamente. Y que haya una ley que, digamos, que legitime... Su trabajo, su trabajo. El amor, sí, básicamente, chicos, realmente es muy revolucionario como propuesta social. Yo todavía estoy muy conmovida. Y bueno, y el desafío es que sigamos siendo revolucionarios, que no nos achanchemos ahora que tenemos la ley, sino que sigamos siendo revolucionarios, porque un payaso en un hospital es revolucionario, ¿viste? Obviamente. Así que como decía Michael Christensen, un gran payaso estadounidense, director de hospital, le dijo, el hospital no es un lugar para los payasos. Y Christensen le contestó, y tampoco para los niños. Muy bien. La verdad, te queremos agradecer mucho y bueno, suerte en el camino y felicitaciones por lo que estás logrando. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Gracias. Gracias. Gracias.